Mi amigo Edu también nos va a regalar un segundo tema que les va a deleitar a todos ustedes y bueno, es un fuerte aplauso para la segunda canción de nuestro amigo Edu Cialer y bueno, es un fuerte aplauso para la segunda canción de nuestro amigo Edu Cialer Te equivocaste a lo de mi interior, que te vas a repetir, me pide entera. Te va a doler, ya te dejando la verdad, no te quiero más. Cuando tu pie ya no le sigue y te abandone, me voy a subir con amargura, que tiene a otra. Te abandone, como me está lo mismo ahora, que me dejas, que este amor va a dejar para siempre. Te quiero abierto una vez, mejor ni cuenta.